Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Anunciar que no apoyaremos la petición del PP, que, como se ha visto en su intervención, más se ha dedicado a criticar la decisión tomada y pretende defender que el señor Manuel Sánchez Corbí debe de seguir en su puesto que pedir explicaciones. Al parecer de Euskal Herria Bildu, la verdad es que no debería de haber llegado ni siquiera a ocupar ningún cargo de responsabilidad en la OCU. Es por ello que, al contrario que el grupo proponente, lamentamos que el cese se haya producido por una filtración, para entendernos, en última instancia, por bocazas y no por ser un torturador condenado por ello. Manuel Sánchez Corbí, lo quiero recordar, fue condenado a cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación en el 97 por torturar a un ciudadano vasco, a que paurra. Al año siguiente el Supremo le rebajó la pena, pero lo condenó igualmente por torturas, aunque en esta ocasión la pena quedó en un año de cárcel y mantuvo los seis años de inhabilitación. Un año después, en el 99, el presidente Andar le indultó y ascendió, en lugar de apartarle del servicio y de cargos de responsabilidad alguna, como hubiera sido de esperar si estuviéramos en un Estado democrático que combate la tortura, en lugar de ofrecerle espacios de impunidad. Es por ello que, al margen de los motivos que finalmente se hayan utilizado para ello, consideramos positivo que un delincuente, un torturador declarado y sentenciado por los tribunales, no ocupe ninguna dirección en la OCU. E insistimos, creemos que la intención última del PP es la contraria. Votaremos en contra de la propuesta, no creemos que quiere explicaciones, creemos que quiere imponer su criterio y no nos vale que nos hablen de condecoraciones. Hay demasiados torturadores en España condecorados, como Billy el Niño y otros muchos, y eso no hace desaparecer su actuación en contra de los derechos humanos. Cada cual es responsable de sus actos y estas personas deberían de haberse hecho responsables de ellos o, al menos, los gobernantes haber hecho que actuaran en consecuencia. Mejor sería si se preocuparan de declaraciones como las del general en la reserva Fernández Monzón, a nuestro modo de ver, totalmente inaceptables, recientemente en televisión, negando la actuación genocida del dictador Franco, negando lo ocurrido durante el franquismo, llegando incluso casi a insinuar que los asesinados por Franco se lo venían a merecer. Debería de ustedes pedirle al Gobierno que actúe contra personas como este general o como cualquier otro que tenga un cargo de responsabilidad pueda hacer declaraciones de este tipo y, si hace declaraciones de este tipo, evidentemente no pueda estar en el cargo que representa o lo uno o lo otro. Las dos cosas no deberían de ser compatibles. Lamentablemente no son muchas las personas condenadas por torturas. Mayoritariamente ha sido la impunidad lo que ha impedido que se conozcan los casos de tortura. Pero a verlos haylos. Y Manuel Sánchez-Corví es uno de ellos, sentenciado y condonado por torturas. Por tanto, Euskal Herria Bildu valora positivamente que no esté en el OCU. Creo que en el sentido contrario al Partido Popular, insisto, votaremos en contra. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.